Este resumen de la semana arranca con buena noticia. Se amplía el menú del Festival del Taco y la Tostada de la Chela Botanera. Ve nomás cuánta variedad y entre. Y puedes comer todo lo que aguantes por solo 199 pesos. Festival del Taco y la Tostada de lunes a jueves en la Chela Botanera. ¡Adiós nos vemos! ¡Presivo la brega! Soy su amigo vecino Esperman Choco y este es el resumen de la semana. ¡Lunes! ¡Ay, mi garganta, me la lesioné, manito! Tremendo susto se lleva Mamalucha en Morelos. Cuando así de la nada se estrelló una avioneta en su hogar. ¡La bodega horrera! Según fuente como la de los niños travieso, asegura que el piloto se confundió pensando que esa madre era la IFA. ¡Qué tanto que la defendieron los chairos! Y ve, los hechos lo demuestran. ¡Esa madre parece una bodega! ¡Ah, pero según las fuentes oficiales, según la aeronave, se quedó sin combustible! ¡Su perra madre! Además revelan videos de la investigación de Ayotzinapa, hecha en el gobierno de Lor Peña Nieto. Donde se puede apreciar que elementos de la marina fueron a dejar todo mero arreglado y montado en el basurero de Cocula. Además de un informe donde se describe que el ejército tuvo mero metido en la desaparición de los chavos. ¡Ay, papá! ¡Se pone buenísima la novela! ¡Marte! Nuestro príncipe reparador, nuestro duque de la justicia, nuestro emisario vindicador, André Manuel. No faltan 43, López Obrador aseguró que se va a investigar a todos los mandos de la marina involucrados en el caso de Ayotzinapa. Todo, menos el comandante Ojeda, que actualmente está en su gobierno, como lo ven. Porque obvio, él ya está purificado y es santo, bueno, puro, noble y toda la puta madre. Él no. Todo lo demás sí. ¡HORCOLE! En estos tiempos convulsivos, el mundo tiene mil cosas por las cuales preocuparse. La pandemia, el hambre arrasando poblaciones enteras, la cruel mordida de la guerra, el salvaje capitalismo. Pero sobre todo, por supuesto, ¡el mundial del fútbol! México se juega su clasificación para el certamen en Qatar contra la poderosísima selección del Salvador en el Estadio Azteca. Al final, como cuando saca 10 sin estudiar, la ganamos 2-0 y hasta en segundo lugar pasamos. ¡Viva México! ¡Viva el Tata Martino! ¡Tata hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Martino amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡A la madre de mi garganta, manito! ¡JUEVE! Inician Olmeca los partidos de pretemporada. Sin estadio, pero con montón de algarabía en Olimpia 21. Hasta la diabla fue para allá y se puso a llorar. Por supuesto, perdieron. ¡Se siente de vuelta a la normalidad, coño! ¡Viernes! Ya clasificado, se realiza el sorteo del Mundial. Todo en esta extensa nación cruza los dedos para que nos toque un lugar directo a la final contra el equipo más fácil. Pero la vida es dura y no todo lo que uno desea se puede hacer realidad. Así que nos toca compartir grupos con Argentina, Polonia y el clásico petrolero, Pemex contra Arabia Saudita. El público se divide entre los optimistas que juran que con el poder moral de López Obrador vamos a golear y retirar a Messi. Y los amargos que dicen que todo es culpa del peje y que nos van a desafiliar de la FIFA. Además, mediante un comunicado renuncia Will Smith a la academia. ¡Toñita se pone triste! ¡Ay Dios mío! López Gavito y Lolita Cortés no lo pueden creer. ¡Dios mi padre! Yo quiero pedir, quiero pedir una cámara. ¿Se puede pedir una cámara? ¿Puedo? Quiero pedir una cámara. ¿Me pueden? ¡Zapata! La Sociedad Internacional de Billetes reconoce a nuestro humilde billete de 50 como el mejor del mundo. ¡Tú no! ¡Tú quítate, diablo! El billete del ajolotito. ¡Ay Dios mío, bebé! Mi cosita linda. ¡Velo nomás! Esto, por supuesto, va a hacer que nuestra moneda sea más valiosa que el dólar y el euro. Y el... ¡Ah no, verdad! Bueno, pero al menos en belleza no la pela. ¡Y domingo! Habitantes de distintos países del mundo se levantan horrorizados al enterarse que les han robado una hora. Diosito mismo se siente enojado, traicionado y humillado al ver que no estamos respetando el horario que él no dejó anotado en la Biblia. Y no falta tu tío el tinta que cada rato se las pasa diciendo. Ahorita serían todavía las 3. Ahorita todavía serían las 5. Es que me destantea. ¡Ya pisa, coño! Soy su amigo vecino y esperarme choco. ¡Qué! ¡Allá nos vemos! ¡No sin antes comentar esta mierda! ¡Tiu! Este resumen fue presentado por la chela botanera, los mejores mariscos. Y un lugar fresón pa' echar desmadres y rajá trago en alta. La chela botanera. Síguelos en sus redes sociales para que caché las promociones que diario tiran.